Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a montar el audio primero. Primero, así, montar el audio. Os lo voy a dejar todo ordenadito en la carpeta. Tenéis la entrevista, que es esto, y lo primero que tenéis que hacer es importar la entrevista aquí. ¿Vale? A la audacity. Antes de meter la música, voy a crear una pista nueva de audio estéreo y voy a grabar la intro. Para mover esta herramienta, lo movéis un poco y hacéis una introducción con más o menos lo que voy a decir yo. Si queréis meter algo más bonito, lo metéis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Luis Uxero Vilchez y os presento el segundo podcast de Estenguona. En él, mantenemos una animada charla con Rosalía, Profesora de Física y Química de Lies Monterroso. Esperemos que os guste. Vale, se ha grabado al final, no importa, porque podéis moverlo aquí. ¿Ok? Entonces lo moveis al principio. Aquí. ¿Ok? Voy a dejarlo un poquito más para acá. Y voy a mover este también para dejarlo aquí y dejo un poquito de espacio entre lo que es la presentación y la entrevista. ¿Ok? Ahora la música. Aquí tenéis en la carpeta música las dos canciones. Lo arrastraéis. ¿Vale? Y vamos a correr esto un poquito para acá. Un poquito... Una canción. Esto un poquito más para acá y la intro, que no sea solo del tirón, ya decir, sino que suene unos segundos la música, ¿vale? De hecho podría ser más ya lo que a vosotras quede bien. Epic Trailer es para empezar. Entonces el Epic Trailer va a durar hasta aquí más o menos. Así que lo voy a recortar. Para recortar, lo seleccionáis. Y la parte que queráis quitar. Hasta aquí. Y le damos a suprimir. ¿Ok? Si no me ha gustado, lo corto un poco más para allá. Y le aplico un efecto aquí para que se vaya. Efecto, desvanecer progresivamente. ¿Ok? Y ahora, a partir de ahí, meto la otra canción. La otra canción que me va a hacer falta meterla varias veces. Aquí le puedo poner también un efecto. Aparecer progresivamente. No, voy a hacer una cosa. La voy a copiar, la voy a pegar varias veces. Control-C, control-V, control-V. O clic, control-V, hasta que ocupe toda la entrevista. Todavía no. Esta herramienta está muy bien para alejar. Alejarme quiere decir que no se vea. Voy a pegar la otra vez más. Y no, luego la corto. Vale, hasta ahí. Entonces ya tenemos el trailer. Hasta el principio, la introducción. Y el primer efecto. Seleccionáis. Esta capa, que es la del Epic Trailer. Y la voy a subir. Desplazar pista hacia arriba. Y le voy a aplicar el efecto de Autotax. ¿Vale? Para que se baje cuando está sonando algo por debajo que el mío. Mientras va a sonar alto. ¿Vale? Los parámetros que tienes también. ¿Vale? Y se ajusta a lo que yo diga. Fijaos que cuando no suena nada, suena alto. Cuando empiezo a hablar, suena abajo. Y luego ya suena alta hasta que desaparece. Y voy a hacer lo mismo con la otra pista. Esta pista va arriba del todo. Que lo puedo hacer de una vez con desplazar pista a la parte superior. Y hago lo mismo. La selecciono y le hago el Autodax. Efecto Autodax. ¿Vale? El efecto que tenga está bien. Tarda más. Vale. Esta casi que no nos ha hecho falta. De todas maneras, le voy a cortar hasta aquí más o menos. Para que sea un ratito. Y cuando termine la entrevista. Efecto. Desvanecer progresivamente. ¿Vale? Y luego hay que grabar los créditos. ¿Vale? Que están aquí. Pues nada. Lo grabo aquí al final de la entrevista. Si me deja. ¿Vale? Deja los créditos por aquí. Le voy a llevar la otra ventana. Y la diagraba. La música de este podcast es este filmmusic.io. Inspiring teaser de Rafael Cruz. Y epic trailer de Rafael Cruz. Suficiente. ¿Vale? Ha salido suficiente. Vale. No se ha grabado. Lo grabo otra vez. A ver si me deja. Vale. 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 El podcast viene de Philmusic.com y pertenece a TASPARITOS, SISTEMAZON, EXPIRITOS DISELS, DELANTE LA ENTREVISTA, Y EPIC TRAILER ALTRIBETOS. Ha quedado muy bajito, no pasa nada, esto no hace falta que la radio, nosotros vamos a salir bien, pero ya lo voy a hacer sin la amplificación. Y me falta solo la limpieza. Esto es el audio que hemos grabado, hay cosas de fondo, aquí busca una zona donde no esté hablando nadie, por ejemplo, esta zona. Selecciono, le doy al efecto, producción de ruido, y ahí obtengo el persistente. Le estoy diciendo que ese sonido no debería estar yo, esa onda no está hablando nadie. Selecciono todo. Selecciono mucho menos, le doy al efecto, reduciendo el ruido. Me lo aplica y ya estoy casi listo. Lo único que tenéis que retocar es, os podéis escucharlo, y vais tocando, si esto está muy alto. Incluso el autodact puede que el nivel de audio esté mucho más alto que lo que hagan. Entonces, esto cambia el sonido genético de la pista, ¿vale? Igual que. Y ya está. Lo agregamos, archivo, guardar 3. S01, es sencillo, si son igual, aquí tengo 02, salía, lo hacemos. Lo guardáis como AUP, y luego, lo exportáis como MP3 poniéndolo en los datos de... Artístico. Artístico. Este es igual a este, porque si queréis poner vuestro nombre, me parece bien. Nombre pista. Título de lado. Título de lado. Título de lado. Año. 2022. N. Podcast. Comentario, pues voy a poner algo más, pero... Bueno, pues ya tenemos la 1. Ahora vamos a ver cómo se se trata de un comitio. No mucho, pero un comitio.